Un globo, globo, loa ni, te yunco de morir Me gorra a Versace, me gorra a Versace, me pinta a Versace Yo me invito a Versace, me voy a meter a Versace Me pinta a Versace, yo me invito a Versace El mundo que amanece como un mundo a Versace Esta calle te sigue en el ojo para ti Una gana de nadie, esta gana de nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!